Hola y bienvenidos a HistoriClases. En este video veremos el concepto político de la monarquía absoluta, el cual definió a los primeros estados modernos en Europa. La monarquía absoluta o absolutismo es el sistema político donde el rey tiene el poder total o absoluto de las decisiones de gobierno, sin otra institución para regular sus actos como puede ser un parlamento, cámaras, ministerios o cortes. Si estas instituciones existían, solían ser encabezadas por el propio rey o por funcionarios de la corona como órgano de gobierno. El absolutismo se desarrolló entre los siglos XVI y XVIII, aunque en algunas partes del continente europeo continuó hasta principios del siglo XX. Entre sus características, el rey se consideraba elegido por la gracia de Dios por nacer en la familia reinante. También por eso existía una estrecha relación entre la iglesia, el rey y la familia real. En ese entonces, aún no existía el concepto de ejército nacional, como se conoce ahora. En lugar de eso, los reyes reclutaban a su propio ejército. El principal representante de este sistema fue Francia, expandiéndose a otros territorios europeos como España, Austria, Alemania, Inglaterra y Rusia. El absolutismo se puede sintetizar con el lema El Estado soy yo, atribuido al rey Luis XIV de Francia, quien es visto como el principal arquetipo del monarca absolutista. Del mismo modo, otros reyes intentaron seguir el estilo de los monarcas absolutistas franceses. Aquí vemos algunos ejemplos de monarcas absolutistas como Carlos I y su hijo Carlos II de Inglaterra, así como Federico Guillermo de Prusia, Pedro I de Rusia, Felipe V de España, Luis XV de Francia, Catalina II de Rusia, Federico II de Prusia, Carlos III de España, Luis XVI de Francia, Fernando VII de España y Nicolás II de Rusia, este último ya durante el siglo XX. El absolutismo entró en crisis cuando la burguesía buscó mayor participación y poder en la política, rechazando al absolutismo que controlaba la economía y los asuntos de gobierno. De esta manera, sucedieron movimientos populares, guerras civiles, invasiones y revoluciones, cuyo resultado significó el fin del absolutismo en Europa. En primer lugar, se menciona a la revolución inglesa en el siglo XVII, con una serie de guerras civiles entre la corona, el parlamento y la burguesía. Como resultado de la guerra civil terminada en 1649, el rey Carlos I fue ejecutado. En las décadas siguientes, hubo intentos por reestablecer la monarquía absoluta, hasta la llamada Revolución Gloriosa de 1688, la cual derrocó al rey Jacobo II, también conocido como Jaime II o Santiago II de Inglaterra. De esta manera, se estableció una monarquía parlamentaria. Pero sin duda, el proceso histórico más representativo en poner fin a la monarquía absoluta, fue la Revolución Francesa, iniciada el 14 de julio de 1789. Como resultado de esta revolución, se estableció un gobierno republicano y los reyes Luis XVI y María Antonieta de Austria fueron ejecutados en la guillotina. Pero después de unos años de gobierno republicano, este fue derrocado por el general Napoleón Bonaparte, iniciando las guerras napoleónicas de Francia contra el resto de Europa hasta 1815. Por su parte, en el continente americano, las guerras de independencia de Hispanoamérica marcaron el fin del absolutismo español representado por el rey Fernando VII. Entre 1808 y 1825, los virreinatos de Nueva España, Nueva Granada, Perú y Río de la Plata desaparecieron y dieron origen a nuevas naciones. La muerte de Fernando VII en 1833 simboliza el fin de la monarquía absoluta en España. Ya en el siglo XX, la Primera Guerra Mundial marcó el fin de los imperios alemán y austrohúngaro. Estos imperios absolutistas invadieron la mayor parte de los países de Europa, pero terminaron siendo derrotados en 1918. De esta forma, en Alemania y Austria se establecieron sistemas de gobierno republicanos. Finalmente, se menciona a la Revolución Rusa, iniciada en 1917. Como consecuencia, en esta revolución fue derrocado el zar Nicolás II y después fue asesinado junto con su familia y sirvientes. La guerra civil en Rusia duró hasta 1923, pero un año antes ya se había establecido la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, nación cuya existencia perduró hasta diciembre de 1991. Para finalizar, se menciona brevemente a las naciones que en la actualidad conservan el sistema de gobierno absolutista. Se comienza por mencionar al Estado Vaticano, el país más pequeño del mundo cuyo jefe de Estado es el Papa. En otras palabras, el Papa es el último gobernante absolutista en Europa. Por su parte, en la Península Arábiga están las naciones de Arabia Saudita, Qatar y Oman, cuyas leyes están determinadas por la religión musulmana. En el sureste asiático, se cuenta también al Sultanato de Brunei, como nación absolutista y de religión musulmana. Finalmente, se menciona al reino de Suatini en África, nación antes conocida como Suatilandia hasta el año 2018. Aquí termina este video, si les ha gustado, denle un pulgar arriba, comenten, compartan y suscríbanse. También se les invita a realizar su donación en Patreon, y así pueden sugerir nuevos temas y contribuir al crecimiento del canal. Muchas gracias.